Tiene una gorra de policía, vieja morena de la comisaría Lleva ajustados, voy a tu lado, y me hace cosas como estoy malgatado Yo no puedo ir, un delincuente, es el nazario de la madre del pente No te retomes como una broma, porque yo chuchita tiene una burra de goma Me gusta el juego, me encantarme, y el dolor de sus esposas ahora también No soy mi sexo, no soy un pecado, no soy una lina que me queda de tu lado Dentro de la ley, estoy a gusto, dentro de la ley Dentro de la ley, estoy a gusto, dentro de la ley Es la primera vez, estoy a gusto, dentro de la ley Estoy creando, el ramosillo, esta mañana ha cometido un delito Venga su paga, venga la plaga, ya, ya vamos, entramos en la cama Dentro de la ley, estoy a gusto, dentro de la ley Estoy a gusto, entra, estoy a gusto, dentro de la ley Estaría puesa, yo creo, dentro de la ley ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!